Contexto, mi mamá de chiquita siempre quiso una muñequita a Pauline Boquette, pero nunca la pudo tener. Y hace unos días las vio en una tienda y así reaccionó. ¿Cuál te gustó? Estos dos. ¿Esos dos? A mí le gustó. No, eso no me gustó. No me gusta el de Miraculous, no me gusta. No me gustó este. Nunca los tuve de chiquita. No, ven por ellos. ¿Qué cuestan? Vamos. Espérenme aquí, que yo voy a regresar por ustedes. ¡Ah! ¡Ven! ¿Qué? Estas también son de Pauline Boquette. ¡Ay, ven! ¿Tienes la casa? ¡Ay, sí! 1.160 moscas. ¡Ay, mira! Vamos. Espérenme, bebés. Espérenme, que yo voy a venir por ustedes. Hasta se me puso la piel chinita donde las vi. ¡No! Esa es de las chiquitas, acá arriba está la chiquita. ¡Mira, mamá! Un castillo. ¡Ay, voy a llorar! Es eso ya. Esa es que me dieron ganas de llorar. ¡Ay, voy a llorar! 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 ¡Ay, voy a llorar!